Y hoy efectivamente tendrá esta presentación del señor Giordano un enmarcado tono primaveral porque nos vamos a anticipar de todas formas en la primavera, ¿verdad Roberto? Así es, Fernando. Además nos adelantamos a días de la primavera con este color y con esta juventud y esto que hace de 20 mujeres así todos los lunes, esa fuerza que tiene la moda capilar. Gracias. Gracias.